Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la puerta, la verdad. Todo el que por mí entraré, pasos verdes hallarán. Entra allá, entra allá, no vienes atrás, para que no seas libre es entrar, entra allá, entra allá. Jesús, Jesús, escúcheme, Señor, háblale, háblale. Jesús, escúcheme, acuérdate, 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 acuérdate. Tiraron balazos, tiraron balazos, tiraron balazos aquí en el panteón, tiraron balazos. 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 Tiraron balazos.